Hola a todos, aquí Abel en el capítulo número 10 de la serie Evil Witch La cosa está difícil ¿Qué haces? Es que es imbécil Está imbécil, voy a curarle y gilipollas se pira Y me quitan un huevo de vida por su puta culpa ¿Tenemos primeros auxilios? Pues no, por imbécil No tengo genial ¿Estás bien? No No O sea, aún me matarán ¿Ves? Me matan Porque el imbécil ese no me ayuda Y encima hay demasiados A ver cómo lo hago Es que tengo que matar los tres rápido y salir de aquí Porque si no, aquí hay demasiados Y este es un puto inótil A ver Tenemos que eliminarlas todas para poder entrar Ahora podemos pasar sin que nos atendille No hay nada que hacer si no acabamos con las demás armas No hay nada que hacer O sea, encima ese tío es un puto inútil Anda que ayudas No hay nada que hacer Vale, esto era una cosa nueva, ahora tenemos ahí munición, bueno, bueno, acá, de todas maneras. Pues no, no estoy bien, no estoy bien y tú no ayudas. No, no estoy bien. No, no estoy bien. No estoy bien. No estoy bien. Ya están todos, ¿no? No estoy bien. 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 Lo gracioso de este juego es que tú miras, por ejemplo, una guía y te dice más o menos los enemigos que hay, pero dependiendo de la munición que tengas o tal, se hace posible o no seguir el juego. En general podéis pasarlo bastante decentemente, ¿vale? con los recursos que os dan, ¿vale? Es poca munición. No estoy bien. Es poca munición. No hay que ir. No hay que ir. Pero... Y munición pesada. Si tuviera habido otros explosivos. La cosa es que no los tengo. Lo bueno es que no sé por qué han desaparecido todos los malos. Vale, vamos a... Virote, cegador. Vale, tengo una cura. Importante encender el generador para poder abrir estas puertas porque nos darán... Bueno... Esta no me deja abrir. 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 No, ¿y la munición de escopeta dónde estaba? No me deja abrir. Pues... Luego este imbécil No sé qué pasa con él Si se queda atrapado atrás O sí, seguro Por aquí no hay nada especial A ver qué hay en esta puerta La única era la que pillas ahí Estoy por suicidarme ¿Qué? ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Qué opinas? ¿Qué? Vale, ¿me has pillado dos de esto? ¿De ahí hay algo? Vale, vamos a hacer pirotes explosivos. ¡Vamos! 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 ¡No! ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Es que no se puede! Me he quedado sin municiones, sin granadas, todo Es que aquí se queda Que le den por el culo a este juego En serio Es que lo he usado todo y da igual que te cures Porque en cuanto te toque estas muerto En cuanto te toque estas muerto Es que no hay más recursos Lo he quemado dos veces Le he reventado dos granadas Lo he electrocutado Lo he volado por los aires Le he disparado arpones Ya solo me queda ese de quemar Pero nada, no creo que pueda Así que lo dejo aquí chicos Y espero que os haya gustado la serie hasta aquí Voy a intentar matarlo pero No, no creo que pueda Así que darle a like Favoritos, suscribíos Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego ¡Gracias!